Oración de la noche de hoy sábado 5 de octubre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy con todo mi corazón por haberme permitido llegar al final de este día. Te alabo, Señor, porque soy testigo de tus innumerables bendiciones y de cada fruto de tu inmenso amor. En este momento sagrado que me regalas para encontrarme contigo, quiero agradecerte porque sé que siempre escuchas mis oraciones y en tu tiempo perfecto respondes a cada una de ellas. Gracias, Señor, por ese día que termina, lleno de tus gracias y de tu bondad. Te agradezco por todo lo que me has dado, por el aliento de vida, por tus palabras que me consuenan y por los signos de amor que me demuestran que soy importante para ti. Muchas veces te pido que hagas tu voluntad en mi vida y aunque en ocasiones me cuesta aceptarla, sé que siempre es lo mejor para mí. Por eso hoy te pido que me guíes por caminos de paz, de perdón y de reconciliación. Ayúdame a desprenderme de los sentimientos que dañan mi alma, de todo rencor, odio o resentimiento que pueda haberse acumulado en mí. No quiero que el egoísmo sea la fuerza que guíe mis acciones, sino tu amor puro y desinteresados. Dame, Señor, un corazón limpio, con intenciones puras y rectas, para que pueda vivir de acuerdo con tu santa voluntad. Regálame, Padre, tu amor, tu paz y tu serenidad. Dame todo lo que necesito para seguir adelante con la confianza de que cada día me sigues regalando una nueva oportunidad para acercarme más a ti. Al terminar este día, te pido que bendigas a todas las personas del mundo, especialmente a aquellas que más necesitan de tu amor, de tu consuelo y de tu guía. Gracias, Señor, porque puedo sentir tu misericordia en cada cosa que me rodea. En tu creación veo tu perfección y en tu amor descubro que no hay límites. Permíteme, Señor, que en mi mente y en mi corazón solo crezcan frutos de bondad, humildad y nobleza. Ayúdame a ser una mejor persona para que cada una de mis acciones refleje los valores en los que creo. A pesar de mis fallas, de mis errores y debilidades, tú sigues bendiciendo mi vida. Por eso te ruego, Señor, que tu palabra viva siempre en mí, que habites en lo más profundo de mi ser. Sé tú mi escudo y mi fortaleza y tu palabra mi espada para enfrentar cualquier dificultad que se cruce en mi camino. Que nunca dude de tu compañía y que tu protección descienda sobre mi hogar, llenándolo con la presencia poderosa de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero ser como tú, un reflejo coherente de lo que creo y de lo que vivo. Que los ángeles del cielo guarden mi sueño y que el descanso de esta noche esté resguardado bajo tu amparo para que mi hogar esté bajo tu mirada de amor, Señor. Una mirada que sana, que libera y que restaura. Amén. Gracias, bendito Padre, por esta noche que nos has regalado. Nos encontramos unidos en oración, Señor, unidos con amor frente a ti, postrándonos humildemente hacia tu grandeza. te pedimos que en esta noche, Señor, nos regales un sueño tranquilo y reparador. Y bajo tu bendita voluntad, mañana, si tú lo permites, podamos despertar, abrir los ojos, llenarnos de energía, de paz, de armonía en nuestro cuerpo, alma y corazón, así como nuestra mente, y tengamos un día lleno de buenas noticias y de bendiciones junto a ti. Amén. Gracias por acompáñarme a realizar esta oración. Recuerda compartirla, darle una manita arriba y dejarme un comentario. Mi nombre es Antonio A. Y esto es oración para Dios. Hasta pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.